¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Esto es Acuerpémonos con Equidad, una serie en la que analizamos de la mano de directoras, productoras, guionistas, fotógrafas y especialistas cómo nos estamos contando en este momento que implica hablar y detener las violencias contra las mujeres, hablar y promover la diversidad sexogenérica. Hoy nos preguntamos cómo se está utilizando el lenguaje vital, cambiante, incluyente en el cine. Y para ello me acompañan la gran cineasta Paula Markovich y Maricruz Castro, un especialista que tiene todo un estudio sobre cine mexicano de mujeres. Acompáñenos. Pues estamos muy, muy contentas de tener a dos grandes mujeres. Déjenme presentar primero a una gran cineasta, amiga querida, una mujer muy admirada, querida Paula Markovich. Bueno, pues tú eres cineasta, escritora, tienes más de diez guiones por ahí, a ver qué has hecho junto con otras directores, directoras, ¿no? Y pues películas muy interesantes como el premio, ¿no? Una película muy reconocida en todo el mundo, el actor principal, cuadros en la oscuridad y recientemente entiendo que estás postproduciendo Ángeles, ¿no? Ya vamos a platicar de eso. Bienvenida, querida Paula. Bueno, muchas gracias por invitarme y qué alegría poder charlar contigo, que también te admiro mucho como cineasta y como artista. Te quiero mucho, mi querida Paula. Y bueno, Maricruz, Maricruz Castro Ricalde, una gran doctora en letras, ¿no? Tú eres también investigadora en el TEC de Monterrey y desde ahí has hecho una gran investigación sobre las mujeres en el cine, también trabajas con el tema de multiplataformas, ¿no? Bienvenida. Muchísimas gracias, Jacaranda. Un placer estar contigo y un honor estar con Paula. Así es. Bueno, muchas gracias a ambas. Déjame empezar, si te parece, contigo, mi querida Paula. El tema, fíjate, de este programa tiene que ver con el lenguaje incluyente, el lenguaje no sexista, pero una mujer como tú, ¿no? Libertaria, con todas las, pues así, las libertades que te tomas para crear tus obras, ¿no? ¿Cómo piensas en estas cosas que a veces se nombran y que de alguna manera construyen imaginarios? ¿Tú piensas en eso o no? Nunca. Pues sí, pienso, claro. Respecto al lenguaje inclusivo yo lo uso bastante, me gusta. Me parece que quizás no es un gran cambio, pero es uno pequeñito. Genera una incomodidad, hasta una extrañeza saludable. Las lenguas a lo largo de la historia se van transformando, así que no creo que la gramática de la Real Academia Española sea algo sagrado e inamovible, porque ningún idioma ha sido inamovible nunca. Se van moviendo, incluso hay muchas variaciones geográficas. Y que ahora hay una variación que genere una extrañeza respecto a, obviamente, la gramática del castellano más tradicional, es bastante sexista, bastante, bueno, está bueno empezar a dudar de las cosas que decimos. Me gusta a mí moverlo. A veces no me acostumbro, pero me parece agradable el lenguaje inclusivo. ¿Ya lo has usado en alguna de tus películas? Lo uso mucho en el cotidiano, sí. De hecho, por ahí a veces, no sé, tengo conversaciones con alguien que conozco y que no le parece. Y tampoco es una gran bandera. Yo ni bien me enteré que existía. Dije, ¡ay, qué lindo! Lo vamos a usar. Bueno, y lo dices muy amablemente, genera extrañeza. Pero ¿sabes qué, Marcos? A mí me ha tocado estar en conversaciones utilizando ya no toda esta transformación, digamos, de términos masculinos que se feminizan. El simple hecho de decir todes o amigues es una cosa que genera una suerte de batalla campal porque, no sé, o sea, no sé qué genera. Y eso te lo quiero preguntar. ¿Por qué crees que el lenguaje incluyente genera tal animadversión y tales batallas ideológicas? Bueno, me parece que el lenguaje incluyente, sobre todo en estas formas que no estaban contempladas en la gramática normativa como todes, amigues, es una manera contundente de visibilizar las diferencias. Cuando tú dices a quienes están participando, no es tan claro como cuando señala todes. Entonces, eso es lo que remueve, sobre todo porque pensemos que el lenguaje es el reducto ideológico más visible que existe. Y cuando tú pronuncias algo como todes o amigues, estás posicionándote. Y quien lo rechaza casi siempre va a argumentar cuestiones netamente normativas. Y si lo que todes está luchando es justamente contra la norma, una norma finalmente artificial, producto de una época, también es una manera de decir esta época ha cambiado, está cambiando. Sin embargo, y con esto cierro mi intervención, tenemos que pensar que finalmente, y desde la lingüística, esto lo sabemos, es el tiempo y es la gente, la masa social, quienes van a decir la última palabra. Pero el puro hecho de estar escuchando estas distintas maneras indican que, como hablábamos antes, ya no era suficiente, ya no cabíamos todes. Muy bien. Paula, cuando utilizas determinados lenguajes, formas de hablar, de expresarte en tus películas, ¿qué tanto piensas tú en la manera en cómo se nombran las cosas? Cuando escribes un guión, ya sea para otro director, bueno, ahora ya no tanto, pero para tus películas, ¿estás en automático pensando cómo nombrar o cómo no utilizar un lenguaje sexista? Porque ahí ahorita vamos a ver la diferencia entre el lenguaje excluyente y el lenguaje sexista, que son dos cosas distintas, pero ¿tú piensas en eso? ¿Tus películas o no necesariamente? ¿Cómo las construyes? Bueno, lo que a mí me parece es que, digamos, una cosa es la vida cotidiana y la postura que uno tiene en la vida cotidiana, y otra cosa es la obra dramática, donde lo importante es que la obra en sí no sea sexista, pero muchas veces los personajes lo son, porque no son extraterrestres. Es una historia que transcurre en el planeta Tierra hoy, en general, aunque hice un apunte de una serie que transcurre en otro planeta, donde hay cinco sexos, pero fuera de ese apunte que tengo respecto a la vida en otro planeta, donde en vez de dos hay cinco sexos, eso sí, una propuesta, las historias que hago transcurren en general en el presente de la Tierra, y entonces todavía los personajes pueden ser sexistas, machistas, tener controversia, o sea, eso es lo que a veces siento que se confunde. ¿Por qué? Porque siento que, digamos, la exclusión de la figura de la mujer pasó de ser habitual, que es que la mujer estaba excluida, segregada, a de pronto pareciera que es como obligatorio que los personajes sean feministas, los personajes muchas veces no son feministas, porque son historias del presente, ¿no? En vidas reales de hoy, ¿no? Entonces yo creo que, yo sí soy feminista, pero a veces mis personajes no. Claro. No, y además fíjate lo interesante aquí, y además tú que has hecho un análisis de películas de muchísimas mujeres desde los ochentas, noventas, o sea, por más que tus personajes sean feministas, no necesariamente el ser feminista te hace impoluta, o sea, te hace totalmente buena, ¿sabes? Y yo creo que ahí es en donde entra este gran reto, pues como cineasta, ¿no? Y no sé tú cómo lo has visto a lo largo del tiempo, cómo se ha ido utilizando, cómo se ha ido construyendo la idea de las mujeres a partir del lenguaje, del lenguaje no verbal y del lenguaje verbal. Sí, creo que es un tema amplísimo, pero pensar el hecho de que a través del lenguaje estamos expresando este tipo de posicionamientos, y es cierto que ha habido, o sea, en el caso específico del cine mexicano, de prácticamente cero, y cuando digo prácticamente cero, podemos mencionar a las pioneras, realizadoras, a las guionistas que curiosamente eran muchas más que las mismas directoras en la época de oro del cine mexicano. Podríamos, o sea, en la pura numeralia, podríamos darnos cuenta como esta idea que desde el lenguaje estaba de que las mujeres no eran para el cine, las mujeres no existían en el cine, o sea, el lenguaje se hacía realidad y a la inversa. Entonces, lo que tenemos que pensar es que en estos momentos, aun cuando, pues aquí está Paula, podemos ver cómo están ganando premios, están siendo reconocidas. Gran parte de lo más interesante del cine en este momento, del cine mexicano, está siendo escrito, producido, realizado por mujeres. Pero esto es posible porque también ha sido visible a través del lenguaje, o sea, no son dos elementos completamente distintos, el cómo hablamos y el cómo pensamos y qué es lo que está ocurriendo en la realidad. Por eso creo que es tan importante que desde el lenguaje hablemos de la directora, la guionista y no hablemos en abstracto del cine, porque lo que ocurre en el lenguaje inmediatamente se traslada a la realidad. Ya, muy interesante. A nivel de las temáticas, mi querida Paula, platicábamos en algún momento con Alejandra Márquez, otra directora, y ella decía algo que me parece muy interesante y lo trago aquí a la conversación. Estamos pensando en los temas, ¿no? Por el hecho de que seamos mujeres, no necesariamente tienes que hacer una reivindicación feminista, aunque tú te asomas como feminista, o sea, tú concibes tus obras, tu cine, de una manera, pues que ahora tú ya nos platicarás, de una manera que a ti te llaman los temas, los personajes, pero no porque quieras contar un cine feminista, ¿no? Sí, hay algo que es interesante que es la visibilidad, y en el cine es muy importante la visibilidad porque se ve todo mucho, ¿no? Yo siento que hay algo con la visibilidad en las mujeres, ¿no? Siento que las culturas más conservadoras, las mujeres se tapan. Cuanto más conservadora es la cultura, la mujer en su vestuario tiene que taparse más. Entonces, hay algo, hay algo en la mujer artista que a veces resulta levemente obsceno, porque la mujer no solo existe, sino que además muestra su alma en una pantalla, es demasiado visible, está demasiado expuesta, ¿no? Siento que hay algo y siento que paradójicamente, el orillar a la mujer creadora, a la mujer artista, a hablar de temas feministas, implicaría de alguna manera que siga hablando de temas de chicas. Ahora un poquito más liberadas, pero siempre hablamos de nuestros problemas. Los pintores durante muchos años pintaron mujeres desnudas porque les gustaban las mujeres desnudas, yo creo que una buena pintora podría pintar hombres desnudos si es heterosexual, porque le gustan los hombres desnudos. ¿Por qué hay que hablar de temas de mujeres? Podemos hablar de lo que se nos dé nuestra regalada gana. Claro, y lo importante es la presencia de las mujeres, ¿no? En el cine. Sí, esa es otra cosa que estaba pensando a raíz de las crisis que hay en el mundo, que siento que hay una tendencia humana, esto lo digo sin mucha, o sea, es algo más instintivo, debería tener más fundamentación teórica, más bibliografía, pero siento que hay una tendencia humana a la discriminación. Que es como si nos consuela de nuestras propias frustraciones, siempre ver a alguien que está peor. Entonces la discriminación siempre tiene argumentos diferentes, ¿no? Que el color de la piel, que unos tienen pene, otros no. Entonces siempre, siempre, siempre se ve que somos una especie de monos que tenemos cierta tendencia a la discriminación, como si eso nos consolara de nuestra propia debilidad, fragilidad. Entonces a mí me parece muy interesante mostrar que todos los poderes, todos los sometimientos implican una gran fragilidad. Entonces me parece que muchas veces, por ejemplo, la mirada de la mujer sobre el género masculino, los vemos quizás, es más, los vemos más débiles, pero más humanos. Los vemos hasta mejores personas de los que a veces se retratan ellos mismos. Siento que, siento que, porque además, yo no creo que haya ninguna, perdón que me estoy, no, 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 no en valor, siento que además, yo no creo que haya ninguna diferencia hormonal. O sea, no creo, sí digo, tenemos unas hormonas más, menos, pero yo no creo, creo que somos exactamente el mismo tipo de humanos. Pero sí creo que la experiencia cultural de siglos de sometimiento genera otra perspectiva. Así como, por ejemplo, los mexicanos vemos el mundo de otra manera que Estados Unidos, porque Estados Unidos lo ve desde una experiencia de imperio y nosotros lo vemos como víctimas de ese imperio. Entonces, el sol, la mujer tiene otra perspectiva, yo creo, artística, otra mirada, a veces más atenta a los detalles, pero para mí no tiene que ver con nada hormonal, sino con la experiencia cultural histórica de nuestro género. Hablando de esa experiencia cultural histórica, tú has hecho un recorrido por la obra de cineastas como María Novaro, Marcela Fernández Violante, bueno, Marisa Sistach, o sea, hay una investigación tuya que, pues, me gustaría saber si ahí tú das cuenta de una transformación a nivel de lo que se contaba, de cómo se contaba, ¿no? Porque de alguna manera, pues, ellas rompen o irrumpen en el cine hablando de temáticas que normalmente no se hablaban. ¿Cómo ves eso? Yo creo que es interesantísimo, sobre todo porque, bueno, uno, hay que tomar en cuenta la gran importancia que la formación formal, es decir, la educación para las cineastas, significó en cuanto a esa visibilidad. O sea, no es lo mismo como vemos, por ejemplo, a María Elena Velasco, la India María, o a la propice La Vega, que la firmeza con la que entraron todas estas cineastas de las que tú estás, a las que te referiste. Y en este caso, estamos hablando también de una época, fines de los 80, principios de los 90, en donde escuchábamos o leíamos en tremendos titulares, yo no hago un cine de mujeres, yo no soy feminista, mi cine es para todos. Es decir, la palabra feminista o feminismo viene, es enormemente fuerte porque, como toda etiqueta, inmoviliza. Y lo que tendríamos que pensar, me parece, desde los feminismos, es que los feminismos se abrazan de manera individual y eso implica una construcción y una deconstrucción todos los días de nuestra vida. Y entonces, me parece tremendo para las cineastas, directoras, guionistas, etcétera, que se les quiera fijar en el tiempo con una etiqueta, cuando en realidad lo que las artistas hacen es lo que todo artista hace, y es estar descubriendo nuevas maneras de hablar en el mundo. Las aportaciones de nuestras cineastas, me parece que es imprescindible que una y otra vez las recuperemos. El que pensemos en Lola y la historia de una mujer soltera que trata de levantar a una niña a la par de las ruinas del terremoto del 85, vendedor ambulante, en donde el deber ser madre se impone a la realidad de todos los días, de pronto nos abre un panorama, como no había habido uno semejante en la historia del cine mexicano. Entonces, claro está que tiene que ver todo esto que nos ha descrito Paula del peso sociocultural e histórico, pero también de este deseo de hablar de todo eso de lo que usualmente no se habla o no se había hablado en ese momento. O en el caso de perfume de violetas, todos leemos noticias tremendas, pero de pronto hay un ojo que dice me interesa revelar la violencia, la violación, el peso de estas estructuras de la pobreza que hacen que mi mayor ambición sea un perfumito que huela a violetas. Entonces, tiene que haber una voluntad, o sea, de nueva cuenta, el ser mujer no nos hace a todas feministas. Y por eso, aunque la numeralia nos hable de un 39% de mujeres involucradas en el cine mexicano, no necesariamente ese 39% va a tener una postura feminista. De acuerdo. En tu caso, Paula, tu cine es autobiográfico de alguna manera y ahí estás contando una experiencia que tiene que ver con el exilio, con una dictadura, con tu propia familia, todo lo que significó tu vida como una niña que observó, ¿no? Toda una transformación de un país. Y desde ahí, tú te asumes casi en todas tus películas y no necesariamente estás contando... O sea, es un cine muy femenino, con una mirada muy potente, muy crítica, pero desde otro lugar, ¿no? Bueno, las dos primeras películas sí fueron muy autobiográficas y después se me acabó la autobiografía, porque... No, pero bueno, el actor principal de alguna manera es un posicionamiento frente a tu experiencia como directora. Sí, el actor principal sí es un posicionamiento de un tema que me interesa mucho a mí en este momento, que es arribar de colonizar la mirada. Me gustó muchísimo lo que dijiste sobre el lenguaje, es decir, concebir, porque si digamos, si el colonialismo fuera solo un problema de los imperios, que son imperialistas, probablemente ya no habría imperios, el problema es que es una cosmovisión. Y cómo se refleja, siento que se refleja en el cine. Tengo una investigación y que es que creo que todos los personajes sometidos se retratan de manera sufriente. A mí me llama la atención en el cine mexicano, no de mujeres, en el cine mexicano general, que México es un país tan alegre, tan festivo. Por supuesto que hay grandes tragedias, pero tan festivo. Me llama la atención que muchas obras sean muy amargas. Desde el papel de místicas. Pareciera que no se retrata esa felicidad, que yo creo que la gente que tenemos vida, cuando más complicada se pone la vida de una persona, más se aferra a la momentánea felicidad. O sea, somos países, los latinoamericanos, los países pobres, somos países más alegres que los europeos que tienen todo resuelto. ¿Por qué? Porque justamente se valora más la vida. Y eso siento que no se retrata, porque creo que esa sí es una mirada colonial, que se nos quiere ver llorosos y vencidos, y anémicos, y también a las mujeres. Y violentadas. Y violentadas, también a las mujeres. Una mujer contenta es irreverente. Una mujer que se la pase bárbaro. La compasión tiene doble cara. Presenta al personaje como aplastado por su entorno, definido por su entorno. En vez de ser salvajes, misteriosos y libres, como yo creo que somos todos los humanos. Y ahí eso es lo que hace falta. Incluso yo te preguntaría a ti, que has hecho todo un análisis sobre la cinematografía de mujeres en México. Hoy, ¿cómo ves estas representaciones? Y conectando un poco a lo que dice Paula, ¿no? La representación de las violencias, pues no solamente contra las mujeres, sino toda la opresión de un sistema capitalista que nos hace víctimas, ahora sí que a todes, ¿no? ¿Cómo estás viendo tú lo que ocurre hoy en la cinematografía nacional, en ese terreno? Me parece un momento realmente interesante y me has dejado pensando, Paula, sobre el, por una parte, esta mirada festiva que es el Eros y el Tánatos. En el momento en el que la muerte se impone, la pulsión de vida aparece. Porque te aferras, te aferras a que no te derroten. Por eso, por ejemplo, me gustaría mencionar sin señas particulares. Una madre buscadora, una madre que no sabe qué ha pasado con el hijo y en este derrotero hacia el norte, tratando de encontrarlo, ve, o sea, lo que desde su pequeña casa rural no podría ver. Pero hay momentos de contemplación y momentos de fijarse en el paisaje y de momentos en el que no es el avasallamiento, sino que dentro de estos límites de precariedad, de la pobreza, del conocimiento, tiene acciones, lo que en el feminismo llamamos agencia. O sea, no está, no se queda en su casa llorar. Y este es un cambio de 180 grados en relación con los imaginarios del cine mexicano de la Edad de Oro, en donde las madres sufrían y su mayor, la mayor acción era el llanto, ¿no? Era la estrategia a través de la cual los hijos regresaban, el marido dejaba regañarla. Entonces, me parece que en estos momentos se están movilizando otro tipo de estrategias en donde te dicen, aunque estés en el fondo del fondo, siempre nos están mostrando nuestras guionistas, realizadoras, otras maneras, otro tipo de decisiones que se apartan de una tradición cinematográfica. Y ahora que hablabas de Alejandra Márquez, pensemos, por ejemplo, en el norte, sobre el vacío, ¿no? En el que esta figura del personaje femenino, que nuevamente ha sido violada, se queda hasta el final, y sin embargo, es toda acción, hay esta vitalidad por dentro, ¿no? Entonces, creo que hay maneras de agarrar esta realidad que es cierto. O sea, desde el nuevo cine, desde los años 60, parecería que Latinoamérica existe para retratar realidades truculentas. Pero dentro de esa truculencia que es real, se están organizando otras maneras de representar el mundo y representar la manera como se ve el mundo. Ya. Sí, además, siento que también la fantasía de la civilización, es una fantasía, perdón, pero no es que allí, no es que por allá no haya problema. Claro, claro. Y otra cosa que defiendo mucho es el derecho a la singularidad. ¿Por qué? Porque siento que, por ejemplo, el cine noruego, el cine europeo, que se yo, se da permiso, los personajes tienen problemas existenciales, dudas, conflictos filosóficos. Acá en Latinoamérica parece que solo pudiéramos tener hambre. Pobreza, claro. Pobreza. Y violencia. Y yo siempre digo, si siendo pobre, yo me evitara todos los demás problemas, preferiría ser pobre. Pero uno es pobre y además tiene problemas filosóficos. Entonces, lo que pienso es que siento que busco mucho, yo de muchos laboratorios, talleres y todo, siempre hablo con los talleristas, con los creadores, de buscar el derecho a la singularidad. El personaje tiene derecho de ser el mismo y no estar determinado por las circunstancias. Las circunstancias no nos explican, no nos definen, ni a las personas, ni a los personajes. El personaje tiene una vitalidad salvaje y tiene derecho a tenerla. Siento que a veces, internacionalmente, ese gesto de dignidad, que es la alegría, no es aceptado en foros internacionales. Quieren ver, a veces se quiere ver, un cine latinoamericano con personajes anémicos y vencidos. Pues vaya reflexión la que pones, dejas sobre la mesa, que yo insisto, ahí el actor principal de alguna manera cuestiona eso. Quiero agradecerles, ha sido un privilegio, se me fue así volando el tiempo, qué ganas de seguir conversando. Y pues nada más agradecerles, ha sido un honor y un privilegio platicar contigo, María Cruz, y contigo, mi querida Paula. Muchísimas gracias, una gran oportunidad. Al contrario, muchas gracias a ambas. Gracias a todas, todos, todes, por estar aquí en Acuerpémonos con Equidad y los dejamos, como cada emisión, con el glosario. Nos vemos para el siguiente. El lenguaje incluyente es un modo de expresión oral, escrita y visual que busca dar igual valor a las personas al poner de manifiesto la diversidad que compone a la sociedad. De este modo, se busca forjar una sociedad integrada que promueva en todo momento la igualdad entre los seres humanos. Gracias a todos. Gracias a todos.